En la 41ª versión del Festival del Retorno, seguimos mostrando la cara bonita de nuestra región, con encuentro de escuelas musicales, reinado de las cayenas, grupos musicales y artistas de talla nacional e internacional. Los esperamos en la versión Tierra de Cantores, donde viviremos un encuentro de generaciones, del 29 de agosto al 1 de septiembre, porque este año sí hay festival en Fonseca La Guajira. Porque viva el festival, es orgullo de Fonseca.